Buenas tardes, tú debes ser Camilo, ¿verdad? Sigue, por favor, ponte cómodo. Bueno, Camilo, y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste venir al psicólogo? Buenas tardes, doctor. Lo que sucede es que el profe Juan David Cárdenas de Audiovisual me pidió hacer un autorretrato. ¿Y cuál es el problema? Ese es el problema, porque no sé qué poner, no sé quién soy. Bueno, para continuación, vamos a hacer bien preguntas para indagar más cerca de tu vida y saber quién eres tú. Entonces, esto va a ser como una autoavaluación. Procedamos. Camilo, ¿tú te consideras una persona directamente responsable? Claro, doctor, yo soy muy responsable. O sea, yo soy la mata de la responsabilidad. El responsable es y yo. O sea, top level. Tu hueón, usted tiene que hacer otra, que un autorretrato, que no sé qué. Sí. No, marito, pero ahorita, ahorita. Después, después del partido, después del partido. ¿Qué más, Percy? ¿Mi espalda? ¿Bien? Bien, bien. ¿Panita? ¿Y si te la trae? Ay, juega de puta, güey. Perfecto. Continuemos. Camilo, ¿te consideras una persona seria, alegre, extrovertida? ¿Cómo te consideras? Bueno, principalmente, doctor, yo soy una persona seria. A mí no me gusta que me tomen del pelo, ni vulgarmente, como se llama, me estén tomando de parche. No, yo soy una persona totalmente seria. También soy una persona independiente. Me gusta tener mis reglas. Este chino, ¿dónde andará? Papi, ¿dónde andas? Mi amor, necesito que se venga temprano para que me hagan fan. Gracias. Chao, amor. Y por último, pues, soy un poco introvertido. Soy lo que llaman un hombre de casa. Hola, viejito. ¿Cómo te ha ido yo hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te vas a quedar siempre allá? Dime, ¿a dónde te llevo la ropita? Porque así estamos bien. Muy bien, mi hijito. Suerte, ¿oyó? Chao, mi amor. Bueno, Camilo, me dice que eres una persona introvertida. ¿Qué? Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hacen los fines de semana? Los viernes, pongamos. Bueno, doctor, principalmente, mis planes de los viernes son hacerle correcciones de estilos a la página de Wikipedia. Ay, mi nombre es Miguel, me fui, Olito. ¿Y si? Sí, carletos. Carletos, mira, Olito. No, olito, olito. No, nada. Pero lo que más disfruto es ganarle la máquina en ajedrez. Y dime, ¿te gusta algún deporte o te interesa algún uno especial? Bueno, pues sí, a mí sí me interesan los deportes. Soy un fanático del golf. Bueno, continuemos. Camilo, ¿tú qué crees que piensan tus papás acerca de ti? Yo creo, doctor, que para mi mamá yo soy un hombre ya hecho y derecho y que yo tengo que seguir con mi vida, salir de la casa y seguir mi vida independiente. Camilito es mi único hijo y es un amor. Él siempre ha sido un niño muy juicioso, obediente, noble, cariñoso y por eso te amo muchísimo, mi amor. Tú siempre serás mi bebé. Pues para mi papá angustias, no, yo creo que él se siente muy satisfecho conmigo, yo creo que no tiene ningún descontento. Él nunca se ha preocupado por mí, yo nunca le he tenido que, yo creo que lo he estresado ni he tenido que pasar miedos conmigo. Yo vivo muy orgulloso de ti porque eres un excelente hijo, magnífico estudiante, noble e inteligente. Lo único que me disgusta es que me hagas muy preocupado porque nunca me llamas cuando sales y entonces me tienen aquí en asco sin poder dormir. Bueno, Camilo, por lo visto no sabes quién eres tú, entonces te voy a poner una tarea. Tendrás que reunir a las personas más cercanas a ti, familiares, amigos y les vas a hacer una simple pregunta de quién eres tú. Mi gordo es el mejor hermano del mundo. Camilo Andrés es payaso, pero es el parcero más leal que pueda tener. Camilo es mi hermano menor y en virtud de eso creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Camilo es un niño muy, muy lindo, es muy inteligente y es el mejor ideal. Camilo irradia calidez humana, amor y mucha alegría. Camilo, por ser un gracioso y divertido. Camilo es una persona incondicional. Camilo en general es una excelente persona. Puedo decir que mientras tú demuestres que él puede depositar toda su confianza en ti, vas a ver a ayudarte de la mejor manera. Camilo es muy chistoso. Billete, billete, es un muy buen amigo. Ra es un sujeto del que puedes contar para lo que sea y nunca te va de fraude. M.I.M. es un bacán, es un buen amigo. Bueno, ¿y al fin qué? Ya hizo todo lo que el doctor me pidió y al fin qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Suscríbete al canal!